Una vez que mis bebés comenzaron a caminar, el tiempo de juego se volvió mucho más activo. Como mamá de tres, pasaba mucho tiempo jugando y yendo detrás de ellos. A veces parecían que jugábamos a lo mismo una y otra vez, pero esto está bien. A los niños les agrada la repetición y la necesitan para desarrollar nuevas habilidades. El juego es muy importante en cada etapa para su desarrollo físico y mental. Cuando ya caminan y corren, la rutina cambia de nuevo. Su capacidad para interactuar con otros, de imaginación y de resolver problemas simples, hace que el tiempo de juego sea más interactivo y divertido para todos. Estos son algunos de nuestros juegos favoritos que los entretuvieron en sus breves momentos de atención y los mantuvieron activos. Cuando los niños desarrollan nuevas habilidades mentales, los rompecabezas se vuelven un excelente juguete. Eran los favoritos en la casa, pues ayudan al desarrollo del cerebro. Les enseñan formas, colores, son divertidos y ayudan a la coordinación de las manos, ojos y habilidades motrices. Al principio eran sencillos con piezas grandes que un bebé no puede tragar. ¡Sí pasa! ¡No te rías! Un rompecabezas de cuatro piezas es una gran forma de empezar y a partir de ahí puedes ir aumentando la dificultad. Una vez resuelto rompecabezas favorito, girábamos las piezas hacia abajo para crear un reto más. Al principio parece que solo están siendo pícaros, pero la verdad es que a esta edad mis hijos amaban correr y que yo los persiguiera. Les encanta el movimiento y la anticipación, lo que es muy bueno para ellos. Están coordinando múltiples habilidades que han aprendido para poder jugar contigo. Siempre armaba un escándalo cuando los atrapaba y les daba la recompensa o el susto que buscaban. Luego dejaba que me persiguieran. Jugar a perseguirlos fue una excelente manera de quemar un poco de energía adicional, especialmente para mis bebés más activos. Sus habilidades motrices comenzaron a desarrollarse por esta edad. Pintar con los dedos y dibujar ayudaron mucho. Les encantaba sentir la pintura en los dedos y hacer marcas en el papel. Y aunque no lo creas, esa pintura desastrosa estimula los sentidos y les permite experimentar una variedad de texturas. Puede parecer un desorden, pero para ellos es una experiencia de aprendizaje. Desplegábamos papel en el piso y con eso creábamos todo un estudio de arte. También aprendimos a asegurarnos que la superficie pudiera aguantar un par de marcas. A esta edad pasa algo muy importante. La capacidad para imaginar. Escuchábamos a los niños hablarles a los juguetes en sus cuartos o los veíamos imaginándose aventuras en la sala. Convertíamos los asientos del sofá en una cueva o en un fuerte para jugar dentro o simplemente usábamos sábanas para armar una tienda. Hay tiendas que se venden prearmadas, pero yo pienso que las tiendas caseras los ayudaban a imaginar posibilidades. Sin mencionar que podían armarse con cosas que ya teníamos en la casa. Lanzar o patear una pelota suena bastante sencillo, pero en este juego se combina una gran cantidad de habilidades diferentes. Están aprendiendo a coordinar muchos movimientos diferentes mientras observan un objeto. Es algo increíble y a mis pequeños les encantaba. Algo tan simple como lanzar la pelota de ida y vuelta los entretenía sin parar. Y ver sus caritas cuando pateaban la pelota por la sala era muy divertido. A medida que mis pequeños se fueron volviendo más activos, cambiarlos se convirtió en todo un reto olímpico. Pero descubrí que utilizar pañales grandes de gran calidad como estos hacían que cambiarlos fuera cuestión de segundos. Así podíamos seguir con los juegos. Los tiempos de juego durante esta etapa son algunos de mis recuerdos favoritos con ellos. Cualquiera que sea el juego que estén jugando, estoy segura de que están disfrutando el tiempo que pasan juntos. Cada niño es único y tu amor y juego es justo lo que ellos necesitan en cada etapa. Para obtener más consejos prácticos sobre formación de padres, visita el canal de Pampers en YouTube.